tienes toda la razón del mundo peter disculpa llevas pocas veces la razón pero cuando la llevas pues la llevas y habrá que que cojones bueno la revista man's health pues arollita habrá que hacer una revista women es diferente hacemos una revista women claro y damos truquitos de mira toma la mía es diferente la mía es de color pero esta es el número de la semana pasada si estás actualizada yo es que estoy suscrita a la revista como ahora voy al gimnasio tenemos que hacer una revista si tiramos trucos de como pasar la menstruación sin morir en el intento sin arrancarte siete ovarios para que haya más producción de revistas sí sí es mi colección la tengo ahí de muestra mamá y perdón es que ve a su madre por todos lados es una infancia dura esto es el despacho esta es mi oficina claro es mi oficina pero pero que cojo pero 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 esto lo pintó velázquez ¿no? exactamente pueden saludar a pelusa también es mi gato es que yo soy más de perros no me gustan mucho los gatos siéntate Cris siéntate